Este documento se llama Acerca de la Táctica de Ciudadanos por el Cambio y está en la web de Ciudadanos por el Cambio www.cxc.org.pe Este documento tiene varias cosas que hay que desglosar. Lo primero es que su mayor cuco no es como podríamos pensar el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, caserito de este programa, sino Luis Miguel Castilla. Dice que hubo un cambio en la correlación de fuerzas al interior del gabinete a favor del continuismo neoliberal. Castilla y su grupo. Después dice, el presidente de Ollantumala, con Castilla y su grupo, negocia con limitaciones y dificultades. A Valdés le ordena. Los demás superviven y dependen cada vez más de la cúpula que rodea a la pareja presidencial. Después, el tema de Conga, principal para Castilla y los intereses que defiende, está por verse. El aumento de salario y la remuneración en las fuerzas armadas y policiales se dificultan por caer en el centro de poder de Castilla y su capacidad de negociación. ¡Chantaje! O sea, es un documento en el cual se tiran con todo contra Castilla. Y además, cuando ya desarrollan cuál es su propuesta, dicen que, tomando como referencia la gran transformación y la auténtica hoja de ruta, así le llaman, desarrollaremos diversas campañas, tomando en cuenta las coyunturas que facilitan a la presidencia distanciarse de Castilla y los poderes económicos. De ahí que las iniciativas y propuestas políticas son fundamentales. Lo cual está más redactado, ¿no? Porque poder económico es todo. O sea, el Estado es un poder económico. Exacto. O sea, está mal entendido la economía ahí, ¿no? Pero mi pregunta es, oye, ¿han elegido al peor enemigo que han podido elegir? O sea, si hay alguien a quien, salvo porque su familia se lo pilla, no va a irse del gabinete de Castilla. O sea, irse contra Valdés no tiene sentido porque, como tú bien lo dices, lo más probable es que se vaya pronto. Entonces, sería una película bien corta, ¿no? Claro. Irse contra Castilla... O sea, el gran enemigo de todo este grupo, el gran cubo que siempre manejas es el tema del neoliberalismo, ¿no es cierto? Ah, el neoliberal, este, el neoliberal, lo otro. Los poderes económicos, como tú lo mencionas. Claro. Pero a la hora de la política tú necesitas a alguien más concreto, ¿no? Necesitas un cubo más asequible. Entonces, me imagino que el que encontraron fue Castilla, ¿no? Ahora, como tú lo dices, es un enemigo mal escogido, ¿no? Es una batalla mal escogida porque Castilla es una persona que goza de bastante confianza del presidente. Y aparte, hasta donde se sabe, hay varios de los grupos que lo apoyaron a Ollanta. O sea, digamos, grupos extranjeros, o sea, el grupo de los brasileros, ¿no? Que también están bastante contentos con Castilla. Entonces, este grupo que, no sé, que tuvo cierta atención previo a las elecciones por un contexto bastante específico, lo que me imagino es que quieren repetir el experimento, ¿no? O sea, quieren, o sea, cuando sacaron otra mirada, no sé si te acuerdas. O sea, primero sacaron su gran declaración, ¿no? Su gran carta, esta que salió publicada en todos lados. Claro, la, 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 este, por la gran transformación del Perú. Por la gran transformación del Perú. Y después sacaron otra mirada, ¿no es cierto? Esta página web donde publicaban varios de ellos, ¿no es cierto? O sea, no todos, pero varios de ellos. Claro, estaba, este, bueno, estaba Xiaomi Lerner, estaba, pero, estaba Xiaomi Lerner como financiista y estaba, pero básicamente estaba Nicole Lynch y estaba Campo Donigo. Campo Donigo, pero escribían, pues, este, eh, como se llama, Cinecio López, escribían, pues, todo este grupito escribía por momentos, ¿no es cierto? Y, o sea, a nivel técnico, pues, dejaba mucho que desear, ¿no? O sea, era mucho más arenga, arenga política. Tú eras, tú eras, tú eras el troll de otra mirada. No, yo, o sea, yo lo leí y me reí y me parecía, pues, una payasada, pero yo, yo nunca los critiqué directamente porque me pareció que no, no ameritaban la atención. Este, y básicamente pareciera que ahora quieren repetir el, repetir el plato, ¿no? Con esta página web que tiene bastantes, este, elementos parecidos, ¿no? Sí. Este, documentación, información, redes. Bastante.